Música Vamos a habilitar un aparcamiento provisional donde antes estaban las társenas de los autos. Aparcamiento provisional en la zona que ahora mismo está vallada, como han podido ustedes comprobar. Un parque provisional en las társenas de la vieja estación y con capacidad para entre 70 y 80 vehículos. Lo anunciado lo han visto el alcalde de Logroño en una comparecencia para hacer balance de sus 100 primeros días de alcaldía y deja además dos titulares más. En octubre reabrirán el Centro de la Cultura del Rioja y también la Comisaría de la Calle Villegas. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas, es miércoles 27 de septiembre, un día en el que tras las denuncias por la aparición de gusanos en los menús escolares de al menos una decena de colegios, hemos analizado hoy con una experta su calidad nutricional. A nivel nutricional la verdad es que estamos aprobando. Igual desde hace dos o tres años están cambiando mucho las cosas y sí que han mejorado considerablemente los menús. Lo que ocurre es que se limitan a muy poquitas verduras, las judías verdes, el puré de calabacín y poquito más. Esa es la principal pega, la falta de variedad de verduras. Además, esta nutricionista considera que se cuecen demasiado los alimentos y que están sobrevaloradas las calorías. Por último, asegura que hay que diferenciar entre comida en mal estado y la que no les gusta a los niños. Se insiste en que no se puede consentir que se sirva comida contaminada. Alsa, fíjense, despide al conductor de autobús que adelantó en línea continua a un camión cerca del túnel de Piqueras. Alsa abrió una investigación para conocer los detalles del suceso y en un comunicado señala que se ha procedido a la identificación del conductor y a su despido de forma inmediata. Los santos se quedan en Arnedo. Todos los vecinos de Andosilla han intentado de nuevo el robo de los santos. ¡Apanicos, la barica! ¡A la hora con ellos! Lo han intentado hasta en tres ocasiones, pero sin éxito. Será Autraño, una tradición declarada de interés turístico nacional que hermana a estos dos pueblos en el día grande de las fiestas arnedanas. En deportes, la Unión Deportiva Logroñés juega esta noche en casa partido de Copa Federación ante el Laredo. Después de proclamarse campeones de la fase territorial, ahora los blanquirrojos empiezan su andadura nacional en el torneo y quieren pasar la eliminatoria. Hoy visita Logroño, un equipo recién descendido a la tercera cántabra y que en su liga está llamado a ser campeón. Un conjunto que tiene buenos jugadores, pero de una categoría inferior y por tanto los riojanos deben demostrar en las gaunas que son mejores. Yo desde que entré en la Unión Deportiva Logroñés siempre estamos obligados a ganar. Hemos jugado contra equipos de mayor categoría y también hemos salido victoriosos. Con lo cual, no mirar mucho la categoría del rival, hacer un partido serio, con confianza, pero a la vez sin distracciones, sin relajaciones. Durante las primeras semanas de octubre se va a ir produciendo ya el traslado de personal, de personal de las unidades de cultura, turismo y comercio, al Centro de Cultura del Rioja. Les puedo asegurar que va a ser un gran dinamizador cultural, turístico y en cierto modo artístico porque el contenido de lo que hay se va a poder apreciar pues va a tener un componente artístico importante. El Centro de la Cultura del Rioja reabre este mismo mes, lo ha dicho el alcalde de Logroño en una comparecencia en la que ha hecho balance de los primeros 100 días de su equipo municipal. Ha habido más anuncios, más titulares. También reabrirá la comisaría de la calle Villegas y atención, la dársena de la antigua estación de autobuses se va a habilitar como aparcamiento provisional. Se cumplen 100 días de alcaldía de Conrado Escobar y además del balance positivo que ha realizado el primer edil de Logroño, ha dejado hoy muchos anuncios en su comparecencia. Justo en un mes reabrirá el CCR. El Centro de Cultura del Rioja va a abrir sus puertas el día 27 de octubre. Hemos tomado buena nota de la gestión anterior. Hemos entendido que es un edificio singular que bien aprovechado, como es nuestro deseo, puede activar también las visitas y generar un atractivo más para la ciudad y lo vamos a hacer el 27 de octubre. Y antes ya, la próxima semana, Escobar ha anunciado la reapertura de la comisaría de Villegas como primer paso para un nuevo modelo policial en la ciudad. Un nuevo modelo en el que esperemos contar con el apoyo de diferentes fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Logroño, ese es nuestro deseo. Pero el hito fundamental va a ser la apertura o reapertura de la comisaría de Villegas el próximo 9 de octubre. Entre los logros de estos 100 días ha destacado la apertura de la nueva estación y para la antigua insiste en que será un centro social gracias a los fondos europeos. Pero lo primero será dotar su hall, ha dicho, de contenido cultural y destinar las dársenas a un parking provisional. Vamos a habilitar un aparcamiento provisional donde antes estaban las dársenas de los autobuses. Aparcamiento provisional en la zona que ahora mismo está vallada, como han podido ustedes comprobar cuando han pasado por allí. Y eso nos va a suponer, vamos a ver, vamos a precisar de qué manera se va a gestionar, pero estamos hablando de entre 70 y 80 plazas de aparcamiento que no van a venir nada mal. El alcalde ha asegurado que trabajan en dar cumplimiento a otros compromisos como la pasarela de los Lirios o la reforma de la Glorieta. Y continuamos en Logroño para contarles que los trabajos para la eliminación de las inscripciones franquistas de los muros de la Redonda ya han comenzado. En la zona que da a Portales se ha utilizado masilla para cubrir el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Los trabajos se han realizado cumpliendo la normativa vigente sobre patrimonio, sin picado y con mortero. Esto en el Muro Sur, mientras que la de la zona norte se limpiará en lo posible y se colocará una placa informativa dada la imposibilidad de retirarla por completo. Más cerca de una solución están también el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Logroño para no perder la financiación europea en movilidad urbana. El MITMA está estudiando los proyectos que el gobierno local pretende modificar y contempla que de producirse la devolución no sea total, es decir, de los 6 millones y medio. El Ministerio ha puesto medios técnicos y humanos necesarios para ayudar al Ayuntamiento de Logroño a solventar un problema que se creó al entrar un poco como elefante en cacharrería. Hay voluntad de colaborar. Tras la reunión de este lunes, el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento están más cerca los proyectos que Logroño quiere cambiar. Esta no es una cuestión que se exija por el color político de la administración que trate de modificar. La cuestión, le recordamos, es que el gobierno local modificó el pasado 22 de agosto un tramo del eje ciclista este-oeste eliminando un tramo en Avenida Portugal y lo hizo sin autorización. Ustedes, Ayuntamiento de Logroño, pueden presentar una modificación, la que quieran, pero deben justificarla, deben cumplir los requisitos. Esas modificaciones parece que afectan también a Duquesa de la Victoria y Sagasta. El encuentro, según la delegada, se llevó a cabo con espíritu constructivo para que Logroño no se vea perjudicada con la pérdida de fondos europeos. Yo no diría que peligra, no vamos a hablar en esos términos. Es cierto que hay un incumplimiento de la norma. Ahora tienen que ver los técnicos la manera de poder solucionar esta situación. Y en caso de producirse esa devolución, se trabaja ya para que no sea del total 6 millones y medio. Sí que el ministerio ahí ha estado trabajando para que fuera incluso posible la devolución, esperemos que no, que fuera la devolución parcial también, si no se cumple. Pero bueno, esto muestra también, y no quiero que me interpretéis esto como colgar una medalla, pero muestran la buena voluntad del ministerio. Educación analiza con los servicios jurídicos una respuesta a la aparición de gusanos en los menús escolares de al menos una decena de colegios. Hoy, tras las denuncias de las familias, en TVR hemos analizado con una experta su calidad nutricional. Sobre el papel, los menús aprueban, pero se pueden mejorar. ¿En qué? En la variedad de verduras y en la cocción. Otra cosa, insiste Pablo Fernández, es la contaminación de los mismos, algo que no se puede permitir. ¿Comen bien nuestros hijos en el comedor? Es algo que a las familias les preocupa. De ahí que tras las denuncias por la aparición de gusanos en los menús escolares, pidamos a una experta que valore su calidad nutricional. A nivel nutricional la verdad es que estamos aprobando. Igual desde hace dos o tres años están cambiando mucho las cosas, y sí que han mejorado considerablemente los menús a nivel nutricional. Sí que son bastante más equilibrados, bastante más saludables. Aprueban, pero hay margen de mejora. En general lo que ocurre es que se limitan a muy poquitas verduras. Las judías verdes, el puré de calabacín y poquito más. Entonces hay que aportar mucha más variedad. Y no es la única pega. Cuando nosotros nos imaginamos una menestra, por ejemplo, muy apetitosa y demás, luego no tiene nada que ver con lo que vemos en una foto real del comedor. Y es que muchas veces se cuece demasiado la verdura. En general todos los alimentos, pero sobre todo la verdura. Y deja de ser atractiva. Desde Nutrium, su directora técnica insiste en que hay que diferenciar entre comida en mal estado y que no les gusta a los niños. Hay que entender que igual el arroz con tomate del comedor no está tan rico como el arroz con tomate de casa, pero que muchas veces eso no atiende a que no sea buena la calidad de la comida. Y después luego está el efecto ese de grupo, de que como a nadie le gusta la comida del comedor, pues a mí tampoco. Ahora bien deja claro que no se puede consentir que se sirva comida contaminada. Ha habido ahí un problema de manipulación, de higiene o de conservación que desde luego hay que descubrir y hay que depurar responsabilidades. Para terminar un consejo. Un error que nosotros observamos los nutricionistas es que en muchas ocasiones con los niños pequeños se sirve demasiada cantidad, las calorías son excesivas y estamos sobrealimentando a los niños, incluso en algunos comedores, obligando a comerse todo el plato cuando en realidad no tienen apetito para tanto. Las calorías, asegura, están sobrevaloradas y la obesidad es un problema. La imagen se hizo viral. Un autobús adelantaba a un camión en línea continua. Una maniobra que se produjo en la Nacional 111 cerca del túnel del puerto de Piqueras. Y a raíz de estas imágenes, Salsa abrió una investigación para conocer los detalles si este expediente ha tenido como consecuencia el despido del conductor. La compañía señala en un comunicado que se ha comprobado que los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de junio y se ha procedido a la identificación del conductor que será desvinculado de la compañía con efectos inmediatos. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. 18 empresas riojanas van a participar en la feria Fruit Attraction que se celebra en Madrid del 3 al 5 de octubre. El stand riojano contará con 520 metros cuadrados y un espacio multifuncional para desarrollar presentaciones, catas y conferencias sobre productos riojanos. 18 empresas riojanas del sector de frutas y hortalizas van a participar en la feria Fruit Attraction. ...de lo que es la rioja en Fruit Attraction, que es una feria, como bien saben todos ustedes, que podemos considerar como herramienta de referencia en cuanto a la comercialización a nivel mundial de frutas y hortalizas. La rioja ha estado siempre presente en esta feria desde su primera edición y las empresas, los empresarios nos cuentan que en ella han conseguido grandes contactos a nivel mundial con países como Francia, Italia o el Reino Unido. Se trata de una de las mayores ferias mundiales del sector de frutas y hortalizas. En el stand riojano, de más de 500 metros cuadrados, habrá una zona central para conferencias, presentaciones y catas de productos riojanos. Este año va a haber dentro de ese stand compartido donde están los 18 empresas, en la zona central va a haber un espacio que es el espacio que el gobierno de la rioja este año se ha implicado hasta tener una situación allí para hacer todas estas actividades que luego además se van a hacer en otras salas de la feria. La feria reunirá a 1.800 empresas expositoras de 137 países y prevé recibir a más de 90.000 visitantes profesionales. Al final, bueno, venimos de un partido que empatamos fuera el sábado y bueno, pues cuanto antes llegue otro partido para intentar ganar pues mejor en este caso es un partido de Copa y en casa con nuestra gente, con lo cual pues con ganas de afrontarlo y de hacer un buen partido. Son las palabras de Diego Martínez en la previa del partido de Copa Federación que los suyos disputan esta noche en casa ante el Laredo. Después de proclamarse campeones de la fase territorial, ahora los blanquirrojos empiezan su andadura nacional en el torneo y quieren seguir haciendo bien las cosas y pasar la eliminatoria. Hoy visita Logroño, les decimos, el Laredo un equipo recién descendido hasta la tercera cántabra y que en su liga está llamando a ser campeón un conjunto que tiene buenos jugadores pero de una categoría inferior y por tanto los riojanos deben demostrar sobre el terreno de juego de las gaunas que son mejores. Una victoria esta noche ante el Laredo acercaría a los riojanos a la Copa del Rey aunque todavía tendrían que pasar dos eliminatorias más para jugarla. Diego Martínez hará rotaciones hoy y va a buscar que los suyos sigan también en defensa como hasta ahora. El equipo no ha encajado gol alguno en Copa y tampoco cuando en liga ha jugado a domicilio. Ahora bien, el tema ofensivo sí que es una asignatura pendiente. Diego Martínez hoy no quiere confianza alguna por mucho equipo de tercera que venga a las gaunas. Desde que entré en la Unión Deportiva Logroñes siempre estamos obligados a ganar. Hemos jugado contra equipos de mayor categoría y también hemos salido victoriosos. Con lo cual, no mirar mucho la categoría del rival hacer un partido serio con confianza pero a la vez sin distracciones, sin relajaciones intentar hacer un buen partido concentrados y a partir de ahí pueden entrar a ganar porque además el Laredo también está llamado en su categoría a ser de los equipos importantes y lógicamente van a buscar pasas de ronda también. Y para medirse hoy al Laredo en Copa el técnico cuenta con todos incluido Titi al que ha convocado. El de Calahorra acabó lesionado el año pasado y en este solo ha podido participar en un par de encuentros de pretemporada. Sí, 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 está para jugar. Ya lleva entrenando 8 o 9 días con el grupo y queríamos que era oportuno darle hoy unos minutos y ver realmente cómo está. Y con todos los blanquirrojos buscarán el pase a la siguiente ronda. Quieren ganar y para eso saben que tienen que marcar algo que al menos en liga y a domicilio se les está resistiendo. Está siendo un poquito nuestro debe en todos los partidos incluso los que hemos ganado cómodamente por decirlo de alguna manera creo que hemos tenido más ocasiones de las que hemos convertido y bueno pues un poco lo que suelo decir primero generar más ocasiones y de generar más ocasiones pues intentar hacer más goles pero bueno con confianza con los chicos están trabajando bien, estamos contentos. Si la Unión Deportiva Logroñés gana hoy se medirá el próximo miércoles y de nuevo en las gaunas al vencedor del partido entre la gimnástica de Torrelavega y el Ourense. El Río Verde Clavijo ya cuenta los días que le faltan para su debut liguero del próximo 6 de octubre en Alicante. La plantilla riojana continúa con su puesta a punto y de hecho mañana jueves disputará su último amistoso de pretemporada. Será en Amorevieta ante el Zornocha. Encuentro que Gennaro Díaz aprovechará para seguir puliendo esos detalles que todavía le han impedido al conjunto de Logroño celebrar una victoria en los cuatro partidos disputados hasta el momento. El que sí que inicia su temporada este próximo fin de semana es el Laro Rioja Volley que un año más defenderá los colores de esta tierra en Superliga. El conjunto jarrero que cumplirá 16 campañas consecutivas en la máxima categoría del voleibol femenino nacional empezará el sábado la liga fuera de casa y visitando a Menorca. El objetivo de este curso de las azules es ambicioso y pasa por estar entre los cuatro primeros clasificados y jugar el playoff por el título a final de temporada. Liderado de nuevo por Ester López, Aro cuenta este año con 13 jugadoras. La historia ha vuelto a repetirse hasta en tres ocasiones los vecinos de la localidad navarra de Andosilla han intentado el robo de los santos San Cosme y San Damián y las tres con idéntico resultado. Los mártires se han quedado en Arnedo pero con la promesa de que a otro año lo volverán a intentar y siguiendo este intento de robo ha estado nuestra compañera Natalia Pérez. Los mozos de Arnedo vuelven a impedir un año más que los jóvenes desplazados desde la navarra de Andosilla se lleven las imágenes de San Cosme y San Damián. Arnedo revive esta tradición en su día grande en la que evita así que los navarros se lleven a los patrones de la localidad riojana. Es una tradición que se desconoce prácticamente su origen pero que se lleva realizando durante varios siglos. Así que habrá que esperar a otro año más como se dice aquí tradicionalmente para que los navarros vuelvan a intentar llevarse las imágenes de San Cosme y San Damián. Pues eso, otro año será, que tampoco. Así ponemos el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 27 de septiembre de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.